¡Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar! ¡Hola! Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una receta deliciosa, fácil, práctica y muy económica. Se trata de unas deliciosas albóndigas de atún. Si es la verdad de este video te invito a suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos deliciosos que tenemos cada semana. Y aquí te dejo los ingredientes. 3 latas de atún, 4 huevos, pan molido, perejil seco, pimienta, ajo y sal al gusto y aceite. Empecemos con estas deliciosas albóndigas de atún. Yo aquí ya tengo nuestros huevos duros, pueden usar 3 a 4 piezas, las que gusten. Tengo un cuartito de cebolla para que le des también más sabor a nuestras albóndigas de atún, bien ricas y deliciosas, súper fáciles de preparar. Ya tenemos todo picado, yo siempre uso atún en agua y le quite el agua. Necesitamos 2 huevos sin cocer, crudos, para que la mezcla de estas albóndigas de atún quede bien ricas y bien sabrosas, bien firmes y todo se quede bien sabroso. Como van a ver, les van a encantar. Vamos a poner aquí ya tenemos el huevo duro, la cebolla, el atún, los 2 huevos crudos y vamos a condimentar. Vamos a poner pimienta, una cucharadita está muy bien. Perejil seco o cilantro crudo, bien sabroso y delicioso, le da un toque bien rico. Vamos a empezar a mezclar lo que es el huevo con el atún y las especies. Ahorita vamos a rectificar sal, cuidado con la sal, porque el atún bien está saladito. Vamos aquí a empezar a mezclar muy bien, mezclenle, mezclenle, mezclenle muy bien, hasta que ustedes vean que es una mezcla bien sabrosa y se desaparezca todo el huevo crudo, que no lo vea usted aquí. Pueden también usar las manos o la palita o lo que ustedes gusten, la cuchara. mezclenlo muy bien y vamos a ponerle tantita sal y ajo en polvo, para que le de un sabor bien sabroso. Vamos a seguir mezclando, ya se ve que está desapareciendo todo el huevo que se está integrando a la mezcla, para que queden bien compactaditas nuestras albóndigas de atún. Ya que están listas, vamos a hacer las albóndigas, las pelotitas. ¿Se fijan? Como se mezcló muy bien nuestros ingredientes, se hace una pelotita firme y no se va a tirar. Orale, aquí tienen un poquito de líquido. Usted presiónela con la mano y se va a retirar el líquido. Miren como van las albóndigas, bien ricas, buen tamaño. Medianita, ni muy grande ni muy chiquita, si ustedes quieren aquí jugar con los tamaños también se vale. Miren nada más, ahí vamos. Jalieron muy buena cantidad. Con esta cantidad de ingredientes salieron 12 piezas bien ricas y aquí está el pan molido. Antes de ponerlas en el aceite las vamos a revolcar en pan molido, para que quede firme, crocante, sabroso y delicioso. Aquí a ver si lo ven, a ver si se aprecia. Presionan las albóndigas al pan molido o a la galleta molida para que quede bien pegadito el pan a la albóndiga. Aquí ya llevamos dos, súper bien. Miren nada más, les van a encantar estas albóndigas de atún, algo diferente, fresco, divertido, rico, sabroso, con salsa, con... Ya se me antojó. Ya se me antojó, pueden hacer aquí una mayonesa, crema con chipotle, delicioso. Denles por los lados tres minutitos. El aceite estaba caliente, muy caliente, si no batallé. Entonces miren nada más, de voladas se empiezan a dorar, bien rico y bien sabroso. Y únicamente vamos a hacer que los demás ingredientes se cocinen. El atún y el huevo duro pues ya están cocidos, no nada más faltan los demás ingredientes. Miren nada más, qué rico y sabroso. Yo utilicé cuatro cucharadas de aceite y quedan sensacionales estas albóndigas de atún. ¡Hombre, delicioso! ¡Les van a encantar! A todos porque quedan crocantitas, bien sabrosas y deliciosas. Y ahorita van a ver cómo lo acompañé. ¡Uf, delicioso! Volteenlas para que todos los lados queden doraditos. Ese doradito que nos encanta y se nos antoja siempre. A toda la familia le van a encantar, van a ver, les van a encantar. Atrévense a preparar estas deliciosas albóndigas de atún. Económicas, ricas, fáciles. Si no tienen pan molido, galletas saladas molidas o crackers molidas y se acabó. Ya tenemos para empanizarlas bien ricas. Miren, ¡hombre, qué rico! Pónganles en papel absorbente para retirar el exceso de aceite y ¡deliciosísimo! Aquí le estoy poniendo por tandas, salen unas, pongo otras, entran unas, salen otras. Para que se den aquí un baño de aceite y queden bien doraditas, bien sabrosas. Miren nada más, terminamos. ¡Qué deliciosísimas se ven estas albóndigas de atún! Sabrosísimas, riquísimas, antojables. Cuando no sabemos qué hacer de comer, estas albóndigas de atún nos salvan la comida. Algo diferente, divertido, sabroso. Y yo las acompañé con un espagueti de tomate cherry, queso parmesano. ¡Deliciosísimo! Y miren, una comida completa, sabrosa y deliciosa. Les va a encantar a toda su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Para chuparse los dedos les van a encantar a todos, a todos, a todos, a todos. Con muy poquitos ingredientes esenciales y siempre los tenemos en casa en nuestra cena. Van a ser unas deliciosas albóndigas de atún espectaculares. Yo aquí me quedo en la cocina de mi hogar dulce hogar. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!